Y los de la televisión del canal 12 de aquí de Durango me apuntaron con una pistola Freddy, Freddy, los del canal 12 de la televisión de aquí de Durango me apuntaron con una pistola Ah, los del canal 12, los del canal 12 de la televisión Los del canal 12 de la televisión de aquí de Durango me apuntaron con una pistola Freddy, los del canal 12 de la televisión de aquí de Durango me apuntaron con una pistola Una pistola Me apuntaron con una pistola Los del canal 12 de la televisión de aquí de Durango me apuntaron con una pistola Freddy, los del canal 12 de la televisión de aquí de Durango me apuntaron con una pistola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!